Ahora que Evangelion 3.0 más 1.0 ya se estrenó, me di cuenta de que en realidad pareciera que es muy rudo entrar a la franquicia. En primera porque se creó cierto misticismo a través de esta obra, además de que casi siempre se pinta como la más compleja del mundo. Así que haré una guía sencilla sobre cómo entrar a Neon Genesis Evangelion. Primero se encuentra el material lanzado en los 90s, el cual tiene dos maneras de verse. El primero es la serie, Neon Genesis Evangelion, lanzada en Japón en 1995, la cual cuenta con 26 episodios. En el caso de la TAM hay algo curioso, ya que esta serie tiene tres doblajes los cuales hicieron con cierta diferencia de tiempo. La primera vez que la serie llegó a Latinoamérica fue por parte del canal Locomotion por allá de 1999. Después de que el canal fuera adquirido por Sony y se convirtiera en Animax, se hizo otro doblaje en 2008 y después en 2019 se hizo otro doblaje por parte de Netflix. El único actor consistente en las tres versiones es Víctor Ugarte quien le da vida a Shinji Ikari. Existen varias discrepancias sobre qué doblaje es el mejor. En lo personal me quedo con la versión de 1998, aunque me gustaría que la voz de Asuka no pareciera la de una señora. Lo cierto es que en el doblaje de Netflix a Víctor Ugarte le pesan los años, intentando hacer los tonos muy agudos interpretando a Shinji, lo cual puede notarse mayormente en los gritos. Como curiosidad, en todos los doblajes a los Evangelion se les dice de una manera diferente, mientras que en la versión de 1999 se les dice así. Desperdicio el viaje, no apruebo ninguna petición para activar ese juguete mientras estamos en el mar. Piensa en ello como un recurso en caso de emergencia. El Evangelion es muy valioso, señor. En la versión del 2008 se les dice de esta manera. Eso es porque como el canal fue adquirido por Sony, intentaban hacer que la versión sonara lo más parecido al estadounidense. De hecho, así se les ha dicho siempre en ese país, Evangelion. Suena raro, pero son cuestiones de las compañías que distribuyen. Y por último, en la de Netflix se les dice así. El único doblaje que se puede ver de manera legal es el de Netflix. Es por eso que si la buscas por otros medios puede que te encuentres inconsistencias con algunas voces, pero es lo normal debido a todo lo anterior. Una vez entendido lo anterior con el tema del doblaje sobre la serie de 26 episodios, pasemos a otra cosa. Existen dos versiones de la serie de Neon Genesis Evangelion. La primera fue metida en televisión y hay una segunda versión llamada Renewal. Esta última cuenta con ciertos dibujos mejorados, además de que en los últimos cuatro episodios cambia pequeños detalles de las escenas o se les agregan más información, acercamientos de cámara y demás, los cuales se denominan como versiones de corte de director. Esta versión fue la que se utilizó para hacer el doblaje de Animax y Netflix, mientras que para el doblaje de 1999 se utilizó la versión de TV. Entonces tenemos que existen dos versiones de la serie Neon Genesis Evangelion, la versión de TV que tiene un doblaje y la versión mejorada o llamada Renewal que tiene dos doblajes, y el único que se puede ver de manera legal es el de Netflix. Ahora pasemos a que la franquicia tiene dos películas que se ligan a la serie original de 1995. La primera es Evangelion de Dan Revert, que también puedes encontrar como Evangelion de True al Cuadrado, que funciona como una película recopilatoria y Tien of Evangelion, que es considerado el final real de la serie. Aquí vienen las dos maneras de ver estos tres materiales que se apegan a la serie de 1995. Puedes ver primero la serie, después de Dan Revert y después Tien of Evangelion, debido a que ese es el orden en el que fueron lanzadas las entregas. Pero existe una manera por llamarlo así, lógica de verlas, la cual es la siguiente. Ver del capítulo 1 al 24 de Neon Genesis Evangelion, después ver Evangelion de True al Cuadrado, luego ver Tien of Evangelion, pero solo hasta la hora con 18 minutos, después ver los dos capítulos de Neon Genesis que quedan, es decir los capítulos 25 y 26, y terminar viendo Tien of Evangelion. En lo personal yo la vi de la siguiente manera, ves toda la serie, después ves Evangelion de True al Cuadrado y luego Tien of Evangelion, y te quedas con el final de la película. Porque parece tan complejo, la razón es sencilla, al estudio animador se le acabó el dinero y tuvieron que hacer un final con los recursos que tenían, es por eso que cuando veas el final de la serie parecerás sacado de la nada, y como casi no tenía que terminar, porque en efecto no debía terminar así. Lo que pasa es que después ya tuvieron dinero para hacer el verdadero final, el cual era Tien of Evangelion. Este es el final canónico de la serie debido a que en las versiones de corte de director de los últimos episodios se hace referencia a este final en los avances, anulando por completo el de la serie original, es decir, el de la serie emitida en TV. Puede parecer extraño, pero una vez que empieces a ver la serie te vas a dar cuenta de que todo se relaciona al proyecto de instrumentalización humana, y puedes acomodar las piezas en tu cabeza de una manera mucho más sencilla. Lo que sucede es que no quiero dar spoilers sobre la franquicia. Pero existe un manga, ¿qué hay con eso? Ese manga se hizo después de la serie, Evangelion nació como una obra únicamente animada y se llega a considerar que su versión en papel es una versión alternativa, denominándolo otra línea de tiempo, debido a que tiene ciertos cambios que en la animación no ocurren. Lo que sí puedes hacer con ese material es quedarte con las explicaciones que se dan sobre ciertas cosas, debido a que la serie es muy ambigua en ciertos aspectos, y el manga sirve como un complemento para terminar de entender más que es lo que ocurre con ciertos conceptos que en la serie se exploran de una manera muy breve, o se dejan implícitos que se pueden prestar a muchas interpretaciones. Dentro del manga existe otra pequeña subcapa llamada Evangelion Retake, ¿qué es eso? Digamos que es una historia alternativa que se coloca después de cierto suceso impactante. De igual forma no es canónica, mucha gente lo define como el final perfecto para Shinji y varios personajes. La razón de mencionarlo es que aunque no es canónico, es un manga que se ha hecho bastante popular entre la gente que sigue la franquicia, así que posiblemente cuando estés buscando información te vas a topar con este nombre y es bueno que lo conozcas. Entonces, hasta el momento tenemos la serie que tiene su versión de TV que tiene un final no canónico porque se desacabó el dinero, y la versión mejorada o Renewal, que tiene el final canónico pero en los avances, rechazando así los últimos dos capítulos de la versión de TV original como final. La película recopilatoria que es Dead and Rebirth o también conocida como Dead True al Cuadrado. Y por último el verdadero final llamado The End of Evangelion. Existen dos maneras de verlo, la manera de lanzamiento cronológico y la manera lógica. Y por último, el manga que sirve como un complemento en cuanto a explicaciones que en la serie se dan de manera ambigua, pero su final o en general la obra se considera como una línea de tiempo alterna, por lo que solo vale la pena quedarse con las explicaciones e información adicional, porque el manga en algún punto toma su propia vertiente histórica. En este punto incluyo a Evangelion Retake, que es un final feliz para todos, siendo también una historia alterna. Antes de pasar a Rebuild, hay algo que aclarar. El video de Crunchyroll que explica todas las líneas de tiempo de Evangelion en realidad no explica todas las que se desprenden del anime y las películas. Lo que ocurre es que el video toma en cuenta también todos los spin-offs creados por videojuegos e inclusive por colaboraciones que ha hecho la franquicia de Evangelion con marcas en Japón. Para terminar pronto solo existen tres líneas principales. Ahora sí pasemos a la saga Rebuild. A ver, para no dar spoilers, digamos que al final de The End of Evangelion, que en un mar rojo, ese mismo mar se ve en una de las películas de Rebuild y gracias al diálogo de cierto personaje se deja en claro que los sucesos de la película anterior y la serie sí ocurrieron, pero por alguna razón nadie lo recuerda. Aunque se haya manejado que Rebuild of Evangelion es un reboot de la franquicia, lo cierto es que es más como una nueva iteración de un ciclo, una nueva historia que sí toma bases de la original. Por ejemplo, la primera película Evangelion 1.0 es una calca pero con mejor animación de los primeros capítulos de la serie original. Es a partir de la segunda película en donde los sucesos cambian. Entonces, ¿puedes ver Rebuild sin haber visto la serie original? Claro que sí. ¿Es recomendable? Pues no de todo, porque quizás no entenderías muchas cosas que sí se explican en la serie original, ya que una de las diferencias marcadas de Rebuild of Evangelion es que no te explica nada y da por hecho que el espectador ya sabe o identifica varias cosas. Queda a consideración de cada quien si decide ver todo lo anterior o las nuevas películas simplemente, aunque en mi opinión personal esto último no es muy recomendable. Y esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!